muy bien amigos amigos mi nombre es adrián de luci y aquí estamos una vez más en un review de reloof para vitaminas bien aquí hoy estamos con el reloof rmx 90 dbs que incluye para los fanáticos de trae sdf timecode muy bien formato clásico para un mixer de clave de cuatro canales más uno de asignación puede ser de micrófono puede ser una línea auxiliar tenemos filtros por cada uno de los canales o efectos para todos los canales asignables muy bien otro mixer más con su tecnología y no fader el cual como ya habíamos visto en otros en otro radio es un fader que no es mecánico más bien es electrónico y eso prolonga la duración del mismo muy bien los pedidos son bastante buenos muy lindos los botones son de goma así que el plástico no se va a romper de estar es tanto toquetear asignación de máster auriculares tenemos para la parte de auriculares que pueden entrar por chat en la parte grande o mini o por explica desde este lado y tenemos desde este ingreso de micrófono lo tenemos también por un cuarto por ya muy bien aquí seguimos con con este rmx 90 vivíes muy buen mixer bastante pesadito ahora después le digo en cuanto más o menos anda anda pesando este mixer muy cómodo muy práctico toda la parte que vamos a tener de los filtros muy bien este ajustado al manejo de la parte de efectos el auricular de este lado y el volumen de que hubo con su mezcla interna y hasta tiene un pequeño de cual es una pequeña ecualización para algunos que quizás les falte alguno algo en el oído quizás lo pueda lo pueda llegar a utilizar la parte de micrófonos o la parte que también se utiliza como micrófono como entrada auxiliar o sea que podemos llegar a conectar un teléfono o algún otro aparato también lo tenemos acá y también nos sirve como la parte de micrófono que por acá entra por xlr o por canon como se le llama aquí tenemos la parte de usb donde va a trabajar con divies porque ella viene ya viene para cerato con su interfase que tiene ocho salidas aunque estén no lo crea tiene ocho salidas por usb y por aquí atrás a ver si logramos ver que tienen todo un montón de entradas tenemos las tierras para los vinilos tenemos por aquí las entradas balanceadas por este lado tenemos la parte para asignar los dbs no sé si se ve bien ahí está bien la parte de los puertos usb y esto es para hacerlo como controlador y grabadora que también al igual que el cat está en un rango de 24 96 eso después lo buscan bien en la ficha técnica para no para no atomizar los demasiado con tecnicismos la pantalla en esta parte de acá a ver si se logra ver bien ahí tenemos la parte de efectos y acá todos los parámetros esta es la asignación de cada uno de los efectos que vamos a tomar en este momento voy a asignar el canal 1 y voy a poner un delay y esto es el parámetro no sé si van notando la diferencia la verdad un muy lindo mixer bastante robusto muy lindo muy muy recomendado como extra este mixer trae vinilos de time cop ya incorporados para cerato recuerden que si quieren algún review o hacer algo pueden mencionarlo en la parte de abajo de vitamina y lo haremos muy bien a la experiencia cerrando este este review un mixer muy bueno para para clavers para locales este muy buena disposición están muy bien armados los botes los filtros la verdad están muy muy accesibles y la parte de efectos está muy muy entretenido a jugar con ellos la parte del visor y que te vaya diciendo los parámetros los efectos también es bastante accesible muy intuitiva un día se lleva a este río vamos a seguir con más review por vitamina y recuerden que si quieren esta clase de aparatejos lindos y preciosos los pueden conseguir en luces pero en la paz 17 07 no se olviden suscribirse a nuestro canal que está pasando por aquí abajo y cualquier consulta o duda también la pueden dejar en la casilla de comentarios mi nombre es adrián belucci y nos vemos en el próximo review y Gracias por ver el video.